Tengo ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, 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 sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo, vente conmigo Tú y yo, una fantasía feos Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Préndelo, préndelo, préndelo Dame, 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 mamá Dame, 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 mamá De que me gusta su duda Su edad bien y sin duda, sí Me vuelves loco, nena Hacemos a mi manera De que me gusta su duda Su edad bien y sin duda, sí Me vuelves loco, nena Hacemos a mi manera Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Gracias.